El 6 de junio de 1910, el candidato a la presidencia de la República, Francisco I. Madero, llegó a la estación de trenes en Monterrey. Diez mil manifestantes entusiasmados esperaron su llegada, pero el cerco policiaco le impidió hablar en público. Madero se dirigió a casa de su padre y desde ahí pronunció un discurso condenando el autoritarismo dictatorial de la policía regiomontana. Esa noche, su acompañante, el abogado Roque Estrada, enfrentó al comandante de policía, quien se sintió insultado. Al día siguiente, de camino a la estación de trenes, la policía trató de detener al abogado Estrada, quien se había ocultado. En su lugar, Madero fue aprendido mientras su esposa se negaba a separarse de él. Estrada se entregó pensando que liberarían a Madero, pero ambos fueron llevados a San Luis Potosí para ser enjuiciados por sedición e injurias. Madero